Entonces ahí también te vas a pedir que si no bregabas tú no eras para mí Te di un chance y te entregué en el corazón Me sentía muy bien en esta relación Y el día de nuestra primera discusión Tú no me pones una mano encima Si te cojo coqueteándole a otro Dime que vas a hacer que tú es loco Si te cojo coqueteándole a otro Si te cojo coqueteándole a otro Que yo te sigo tratando respetuoso Si te cojo coqueteándole a otro A mí no me pega yo te cuento el culo Si te cojo coqueteándole a otro Que me vas a dar cuenta loco Si te cojo coqueteándole a otro Ay, a mí me patina el foco Si te cojo coqueteándole a otro Que pasaría si te cojo coqueteándole a otro Si te cojo coqueteándole a otro Que yo te sigo tratando respetuoso Si te cojo coqueteándole a otro En el foco coqueteándole a otro Tú no me vengas a pegar Tú no me vengas más, no me vengas más, no me vengas más A mí no me vengas más, no me vengas más Pero no te voy a dejar, a mí me vas a respetar La novia, la novia, la novia, la novia Y por esta patria luchar, a mí no me vengas más No me vengas más, no me vengas más No me vengas más limpiar, no me vengas más No me vengas más, no me vengas más Yo no me voy a dejar, yo que no, que no, que no, que no, que no, que no me voy a dejar, que como mi hija yo no soy, a mí no me vas a golpear, a mí no me vas a bailar, a mí no me vas a matar, que yo no seré una mala, a mí no me voy a dejar. Tú no me vengas a pegar Tú no me vengas a pegar A mí me va a arreglar A mí no me va a arreglar A mí no me va a golpear Tú no me vengas a pegar No me va a dar